¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Sobre todo porque estamos de celebración. Tras un mes de espera, ha salido el nuevo parche para la Otenis 2. Además, ya ha salido el juego para los demás países. Con tanto tiempo de demora, ya puede ser bueno el parche, ¿no? Pues la verdad es que no. Es bastante regulero, más que nada porque se centra en añadir cosas visuales que mejorar lo jugable. En fin, a continuación os comentaré mis impresiones sobre el parche, pero decir que esta actualización es para PC, pues en consola todavía no ha salido. Aunque me imagino que saldrá dentro de muy poquito y que será idéntica a esta. Por cierto, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos, como comparaciones y críticas que llegarán en nada. Ah, y deja like para que sepa que te gusta este contenido. Por último, te dejo un link de este juego mucho más barato. Si lo compras, me ayudarás. También te dejo el link de notas del parche, por si quieres verlo. Pero bueno, basta de rollos. ¿Qué trae el parche? Pues nuevas presentaciones al salir a la pista, tanto en individual como en dobles. Además, se ha corregido el fastidioso sonido de aplausos infinitos que se generaba tras terminar el partido. Ahora ya podremos ver tranquilamente y en silencio la repetición de puntos, las estadísticas y los momentos destacados. Y hablando de esto último, los destacados, decir que en dobles parece no funcionar muy bien, ya que solo me han aparecido dos momentos destacados y ni siquiera han sido los mejores puntos. Y bueno, ya que hablamos también de dobles, decir que las animaciones entre la pareja se han mejorado, también cuando descansan. Pero, sigue teniendo el mismo problema y es que la bola va tan rápido que muchas veces tu tenista no golpeará aunque hayas pulsado el botón. Es más, a veces ni siquiera saldrá la animación debido a la velocidad tan alta de la pelota. Además de esto, resulta que hay un bug que hace que no se puedan ver las repeticiones de un punto aunque las pidas. Tampoco se puede si pidáis ojo de halcón y tampoco al terminar el partido. Aunque en cuanto a ojo de halcón parece que han mejorado y es que ahora los jueces se equivocarán tanto en cantarla como dentro y como fuera. Por último, decir que esta es mi impresión rápida, ya que he jugado poco y los partidos han sido cortos. Si quieres conocer opiniones de que tal va el parche, mira los comentarios de este vídeo o mejor, entra y únete al grupo de Discord de tenis, te lo dejo en la descripción. Y a de paso, comenta y vota la encuesta que he puesto en este vídeo. Y recuerda, los likes son para mi motivación, gasolina para seguir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta más ver. Adiós. Adiós.